Hola, quería contarles que hace 10 años dejé de fumar y mi vida cambió. ¿Están por ahí? ¡Eh! 20 minutos después del último cigarrillo, mi presión arterial se había regulado, ¿sí o no? Y 8 horas después... Respiraba mejor. Después de 2 días, saboreaba la comida. ¡Me olía riquísimo! Y al mes, ya no tenía tos. 10 años después de haber dejado de fumar, eso trabaron. El olor, el sudor, ¿hasta los dientes los tengo más blancos? ¡Deja atrás el cigarrillo!